¿Es la mayoría de ingresos para ustedes hoy por hoy? ¿Es la mayoría de ingresos para ustedes hoy por hoy? ¿Es la mayoría de ingresos para ustedes? Es el residuo de cocaína y es made up of stuff like kerosene, sulfuric acid y, algunos dicen, human bones que han sido cruzados. Por 30 cents a hit, es el mundo más barato. A neighborhood they've turned into an open-air bazooka market. The mood is tense because one of our contacts was killed here last night. And no one will tell us how or why. Our cameraman is told to stay in the car. As well as being a bazooka marketplace effectively run by the cartel, San Bernardo is also where users go to get high. The people here, many of them in the midst of a bazooka psychosis, do not like the presence of our camera and begin to surround our car. Despite the clan boss's seniority in the area and his reassurance, even he starts to fear for our safety. I don't have any more. I don't have any more. Okay. I'm good. Unlike other cocaine-based drugs, this one makes users hallucinate. Combine that with the paranoia and aggression of crack, and you get the kind of agitated psychosis bazooka is known for. After smoking, you get a mere 30 seconds of euphoria before the anxiety kicks in. So users are constantly chasing their next hit. Mientras que trate, déjalo, no puede. ¿Y qué sientes? Como una sensación de temor, de miedo. Antes de un romar, la un cólico en el estómago. Mucho menos de esas ganas de trasbocar. De la misma ansiedad que... Un cólico. Que sí. Pero lo que te quería preguntar es como que suena estresante, suena algo que no es tan placentero. Suena como algo horrible, maluco. Sí, pero sí. Entonces. Pero uno paga por eso, por asustarse, por estar así. ¿Qué es mejor, bazooka o crack? Es mejor, oye, bazooka es más fuerte. ¿Más fuerte? Ok. El precio bajo hace bazooka una droga casi exclusivamente para los pobres, con 90% de usuarios fallecen en las clases más bajas de Colombia. ¿Qué hacían antes de empezar con la adicción? Yo soy maestro de construcción. Y no lo hago no por pesar. ¿Nada? ¿Te gustaría dejarlo? Sí, me va a decir no. Lo más triste es el sufrimiento que no le causa a la familia. Pues me siento como un poco culpable de todo este mal que he causado a mi familia. Y después me refugio en esto. ¿Te refugias? Sí. ¿Para no sentir qué? Es como decir, el olor, el remordimiento de que haber perdido a los seres que más amo. Con toda la pobreza que existe aquí, es claro cómo el cartel explotó esto, por desplazando las calles con una droga tan preciosa como bazooka. Su total control sobre la área también ofrece un tipo de espacio seguro para los usuarios. Entonces, ¿este lugar acá es como un parque de diversiones, digamos, para que los adictos no salgan de acá y se queden y sigan consumiendo más? Básicamente, sí, lo que se quiere es que el consumidor no se mueva para otra olla porque su planta debe entrarle a uno. Bueno, las cosas ahora siempre están para esto, ¿por qué? Porque son como, como tú lo puedes ver, son prácticamente inquilinos todas. Entonces, aquí una persona consigue una pieza y ya aquí no se mueven porque ellos consiguen todo. Es una persona así, los expendedores, todos los consumidores nos conocen. Entonces, para las personas que necesitan, no vas a ver dónde ir, ¿qué tal? El boss quiere mostrar más de la operación de la bazooka del clán. Pero primero, estamos sabiendo que tendremos que pasar algún tipo de test que implica ir a un edificio derelicto en la superficie de la bazooka de la bazooka. Con no idea de qué está en su lugar, empiezan a buscar a nuestra crew. ¿Los perros sonidos? Sí. ¿Los perros sonidos? Sí, 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 sí. Entra. Es bastante extraño. No he visto esto antes. Hay alrededor de 10 witches que hacen espaldas simultáneamente. Ellos dicen que van a proteger el bazooka y el mercadero, pero también quieren mantener los consumidores. La energía es súper extraña. Todos están armados. Y nos dicen que estas mujeres son súper poderosas porque los bossos de la droga consultan en decisiones importantes. So, they can manipulate and they can say who's their enemy. They can kill their enemies and cast spells to protect them as well. Este tipo de cosas de misticismo es muy particular. De la tierra de los otros. As well as praying for the security of the merchandise, the witches also cast spells on the cartel's men and their weapons, protecting them from harm and guiding their bullets. Dios Todopoderoso conjura esta arma para que le vaya bien y que le vaya bien en todo lo que vaya a hacer y que todo lo que le intenta hacer cualquier daño a él, que se devuelva el mal a la persona. Que así sea, que así sea, que así sea. La mano izquierda. Dios rompare los sabores que es todo mal y peligro. ¿Tú haces conjuros para protegerla a él? Sí, a él y a mucha gente. Nosotros estábamos solo para él, ¿no? Estábamos en nivel... Pues le dijeron, chitáramos con México, con Estados Unidos, con Ecuador. ¿No entiendes? Allá nos mandan trabajo, nosotros lo hacemos acá. Y a la sangre de Cristo. Y a los ángeles celestiales. Porque nosotros trabajamos con magia blanca. Si trabajáramos con magia negra, sería matando al diablo. Pero nosotros no trabajamos con ese señor. Nos tenemos respeto. Todo es con Dios. El tipo llegó. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Después de recibir la bendición del diablo la noche anterior, el boss tiene que ir a la frente para mostrar más de su operación de bazooka. El siguiente día, nos invitamos a ver cómo el mundo más barato es hecho. ¿Qué le pasó? ¿Cómo te va, don? Bien. ¿Qué le pasó? ¿Esto es la pasta de coca? Esa pasta de coca. Esa base de coca. Que se... Que sale de la hoja que se recoge allá en la finca. La palabra bazooka comes from base, as in the base layer of cocaine. Porque bazooka es smoked, some people compare it to crack. But while crack is relatively pure, bazooka contains the toxic residues of chemicals used to process coke. Everything from gasoline to sulfuric acid. This causes toxic hepatitis, chemical pneumonia, lead poisoning, and cerebral atrophy. Manufacturers add even more cheap chemicals and solvent to ignite and extract the cocaine content, which, when smoked, are toxic. ¿Y la liga qué contiene? Contiene un químico blanco, que es el que vamos a poner, que no se va a llevar a la producción de arco de industria. Bazooka chefs will also add elements to bulk out the product. Cement, volcanic ash, and even human bones are rumored to be added. A eso ya al mismo sepultero le vendía a uno un pedazo de espinilla o de codo. Yo no le daba a la... ¿Y a usted no le daba ni asco, ni miedo, ni nada? Miedo, porque si se suena... Ya estaba muerto. ¿Y entonces lo rallaba con qué? Lo raspaba con un cuchillo o con un vidrio. Lo raspaba así, se sacaba. ¿Harina? Digamos, a 50 gramos. Y sale 4 o 5 gramos. Y eso nomás atrae a la gente. ¿Tú lo has probado? No, no le tengo mucho respeto, porque se va a un grado de vida. El consumidor se fuma una y quiere fumarse... O se fuma dos y quiere fumarse cinco. Se fuma cinco y ya quiere diez. ¿Y usted se siente como mal de que la gente esté así en la adicción o...? Eso es decisión de cada quien porque prácticamente nadie obliga a nadie. Es porque le gusta. Por lo mismo químico se trae. Entonces eso lo van enviciando cada un día más. Uy, lo hace rápido, mira. ¿Y antes qué hacías? Ya pasé a trabajar directamente en mi platanera, bueno. Lo hace que la gente se ha quedado en la ciudad. Tengo que venir a buscar a la ciudad. La ciudad es muy linda, pero... Tiene que uno tener cortes sobre él, ¿no? Las otras cosas. Los Bogotá, los que trabajamos en la ciudad. La ciudad es un hombre de una ciudad de los campesinos. Así es lo que siempre nos ha quedado en la ciudad de Colombia. Este año, los ríos vinieron a las calles colombianas. El país ya estaba reeling por masas de refugiados internos, fleeing de áreas de control de cartel en las ciudades. Luego, el caos se despejó después de la pandemia, le dieron a protestas ampliadas y a la desigualdad policial. Por bloquear las ruedas, estos ríos, en turno, causan combustible y shortages de comida que han añadido al problema. Todo esto es música a los gulfos de los gulfos, los que ahora tienen un arme de trabajadores desplazados, involucrados, para convertirse en bazooka addictos o recrutar a su organización. El gobierno ha tomado una acción difícil de declarar una guerra en bazooka densas. El militar ha recientemente subido a un ciudadano de Bogotá llamado El Bronco, targetando a los usuarios de bazooka. Se encontró cuerpos, limos, drogas, armas y prostitutas de niños. Ellos se despejaron las ruedas, pero no fue mucho antes de que San Bernardo se convierta el nuevo El Bronco. ¿Y tú crees que el gobierno va a poder demoler todas estas ollas o que si demuelen una, va a salir otra? Demuelen tres y salen cinco. Así sea en otro barrio por allá. O sea, ¿tú crees que el gobierno jamás podrá ni la policía acabar con esto? Todo con el tema de la adicción y de la drogadicción como un tema de vulnerabilidad social, como un tema que les compete básicamente a ellas. Pero, ¿tú qué piensas un poco de esa situación de pobreza e indigencia extrema? O sea, es decir, ¿a ti te sientes mal, de que esta gente le está vendiendo este producto que los está volviendo tan adictos? Ya cuando el tema monetario ya se puede decir que uno se va olvidando de lo que, como tal, hasta el daño que se le está haciendo a la sociedad, pues uno es consciente de todo eso. Pero eso es un punto sin retorno, ¿por qué? Porque no hay apoyo a nivel gubernamental en un país como en el que estamos. O sea, es muy difícil. Aquí ya nadie le importa el bienestar de los demás. Aquí no hay camino de apoyo, no hay forma de que la gente de pronto se resocialice, deje de consumir X o ese tipo de droga. ¿Por qué? Porque yo no me interesa eso. Hasta el sábado probablemente uno también cambiar de vida. Sí. Pero no es tan fácil. El Klan está muy feliz de poner el culo en el gobierno por la pobreza en Colombia. Pero, a través de la producción y el trafico de una droga tan preciosa como Basuco, están capitalizando en la situación y también están responsables por la crisis. Basuco. Basuco's popularity among a growing population of unemployed urban poor fuels the violent criminal enterprises that are threatening to tear Colombia apart. But it's also destroying people's mental health. And because Basuco is more deadly than any other street drug due to the toxic chemicals involved, in many cases, it's killing them too. We've met up with Jenny and Julián, a couple who live on the streets of Bogotá and have both become addicted to Basuco. They spend most of their day collecting waste, which they can resell as recycling. El vidrio, por ejemplo, el vidrio es muy barato. Ok. El vidrio, el kilo de vidrio, cuesta 100 pesos. Ajá. Entonces, tú para hacerte 3 mil pesos tienes que llevar 30 kilos de vidrio. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Ven, ven. ¿Qué pena con ustedes? Muy buenas tardes. Nos disculpan molestarlos. Miren, estamos reuniendo para poder comprarnos un cafecito con un par de panes. Nosotros reciclamos para pagar un camarote. No sé si de pronto nos puedan ayudar. Yeni es uno de los 5.6 millones colombianos que se quedó sin empleados durante la pandemia. Entonces, pues, la única opción era mantenerse despierto y de 8 de la noche a 6 de la mañana que amanece a Gabriel. Cuando uno está en la calle, tienes, necesitas presentación personal. Necesitas un uniforme. Entonces, así tú tengas una residencia a diario, no te va a quedar tan fácil tener tu camisa blanca, pulga, tu pantalón bien lleno, bien ganchadita. Entonces, esas son cosas que uno pierde, que son difíciles, pero, pues, ¿qué siente el adicto del bazooko cuando no tiene bazooko? Y lo necesita, el cuerpo te... Lo estoy sintiendo en este momento. ¿Y qué es? ¿Cómo lo describes? Como una hipotencia. Y como que de pronto, si tú estás triste o preocupado, como que en el momento en que tú te lo has explicado, te da una noticia fuerte. Given that the government's not going to reduce poverty from one day to the next, the only hope for bazooko users currently is harm reduction. With Jenny and Julián, we're going to meet an NGO called Acción Técnica Social. Julián, the founder, has invited us to film a workshop where he's teaching bazooko users how to consume using a safe pipe that filters out much of the bazooko's harmful chemicals. Que el bazooko tenga contacto con el fuego directo y se forme esas sustancias que ya les dije que son más tóxicas que vienen en la terapia. El bazooko se va a calentar al punto que la única sustancia que se va a evaporar de todo el polvo que hay es la base de coca. ¿Sí? Segundo, algunos de los adulterantes más comunes que les suelen echar al bazooko se queden aquí y no se vayan en el pipazo, con el cual, como les digo, tienen como un impacto menos negativo en la salud de ustedes. A la verdad, para decirle, si está bueno, todo va. Julián's safe pipe is currently a prototype which he hopes to distribute to health centers one day, similar to Clean Needle programs. Básicamente, si hay una correlación, digamos, entre abandono estatal, instituciones, un poco, y el bazooko, el consumo de bazooko. Lo que yo he verificado es que obviamente por lo que es una sustancia tan estigmatizada, y el consumidor también se estigmatiza a través de la sustancia, pues obviamente es como una regla el hecho de que si tú no abandonas el consumo de bazooko, entonces te mereces todo lo que te suceda y pierdes como tu ciudadanía. Bazooko es estigmatized simply because poor people take it, and it's often associated with crime, but it's part and parcel of the cocaine trade. La policía colombiana hallanó este fin de semana el expendio de drogas más grande de Colombia. Las autoridades dijeron que 11 individuos fueron capturados, y la policía incautó grandes cantidades de cocaína, marihuana, y una sustancia adictiva conocida como bazooko. Pero yo pienso que el consumo de bazooko está muy estigmatizada la sustancia. Las alternativas que se ofrecen a veces en el distrito, pues tienen mucho que ver con esa cuestión ética de si te quieres que te ayude, entonces debes dejar de consumir. La opción de no consumir no es la solución más inmediata para este tipo de personas o consumidores, que tienen además unas situaciones de vida un poco más complicadas. Entonces, la reducción de riesgos de daño me permite a mí dar alternativas para mejorar esa calidad de vida, de todas las dinámicas también de vida de estas personas, de una manera en que ellos también pueden tomar la decisión propia y que las apliquen y que sean funcionales para ellos. El problema realmente es el bazooko, más allá de lo físico-químico. Que en esto se trabaja mucho también eso, la parte de las paredes, pues se lo va a arrancar y el cambio va a caer nada. Es un proceso que ellos entienden, se les nota que si saben qué es, qué están haciendo, porque... Calle y una mujer en una calle. Yo siempre he andado sola hasta que lo conocí a él. ¿Y cómo fue? ¿Amor a primera vista? ¿Cómo dicen? Haciendo así. ¿Sí? ¿Qué pensaste tú cuando la viste? No, pues es que ya siempre, claro, ya siempre ha sido guerrera, se ha rebuscado y me llamó mucho la atención. Es que... ¿Y tú qué pensaste? Lo mismo. Porque muchos de ellos, bueno, ¿cómo sería? Ver un futuro, pues tampoco. Porque yo soy de las personas que pienso que usted no puede pensar qué va a ser mañana, porque usted nunca sabe qué va a pasar. Sí. Pero pues sí hay bajos y hemos sobrellevado muchas cosas y... El tiempo es el que hice, pero no lo es. Entonces ellos realmente lo que quieren y necesitan, digamos, son unas opciones, tanto laborales, ocupacionales, de salud y demás, que les permita, digamos, adaptarse a las dinámicas de vidas que ellos manejan y que igual que hacemos nosotros puedan elegir, modificar los estilos de vida que ellos manejan dentro de sus realidades, para que finalmente puedan tener un poco más de funcionalidad y tengan, digamos, menos riesgos tanto en sus contextos como en sus consumos. So through workshops like these, where bazooka users are treated in a dignified way, we can see the human side behind the bazooka addiction. We saw, for instance, Jenny and Julián, who are a super sweet couple, but they are caught up in this vicious cycle. It's really sad, but it's the reality for thousands of Colombians. A lot has been said about Western cocaine consumers being responsible for a trail of death. But as well as the killings, there is also a toxic by-product, causing massive harm to Colombian society. As is often the case with global trade, poor nations suffer to produce goods consumed by wealthy ones. Unfortunately, it's a vicious circle here. As the drug trade continues to fund armed conflicts, more people are being displaced. Many of them are becoming addicts or working for the cartels. We can't just stop the global drug trade. But what's clear is that if people have jobs, they don't tend to become addicts or criminals. Perhaps a solution to the bazooka epidemic, and many of Colombia's issues, lies not in fighting crime, but in giving people opportunity. as the people of terror live effectively. We supremacy to fall here in wollen the country. Castこ approximately 15 years ago. It's сил Hold. I think we're able to forget when the detach дум cable of the misinformation And while we talk about the news is useful in a bit for one hour. There's going to be prac, ¡Gracias!